Mientras Dios me presta vida, amor mío, yo te juro y siempre te doy mal Así me lo dijiste, aquella noche frente a un Cristo, incadrante ante un altar Yo te duro y por Dios nunca me jures, que muy pronto tú me vas a dejar Y ya me sucedió, como te dije sin decir nada, tú me engañas y te vas Y te entregué mi amor y mi cariño, la desconfianza de tu amor se me olvidó Yo creí ciegamente en tus palabras, que ahora el que sufre por su error, solo soy yo Y te entregué mi amor y mi cariño, la desconfianza de tu amor se me olvidó Yo creí ciegamente en tus palabras, que ahora el que sufre por su error, solo soy yo Y te entregué mi amor y mi cariño, la desconfianza de tu amor se me olvidó Yo creí ciegamente en tus palabras, que ahora el que sufre por su error, solo soy yo Y te entregué mi amor y mi cariño, la desconfianza de tu amor se me olvidó Yo creí ciegamente en tus palabras, que ahora el que sufre por su error, solo soy yo Solo soy yo Solo soy yo Yo creí ciegamente en tus palabras, que ahora el que sufre por su error, solo soy yo Yo creí ciegamente en tus palabras, que ahora el que sufre por su error, solo soy yo Yo creí ciegamente en tus palabras, que ahora el que sufre por su error, solo soy yo Yo creí ciegamente en tus palabras, que ahora el que sufre por su error, solo soy yo Y te entregué mi amor y mi cariño, la desconfianza de tu amor, solo soy yo La desconfianza de tu amor se me olvidó Yo creí ciegamente en tus palabras Y ahora el que sufre por su error solo soy yo Yo te juro que siempre te he de amar Así me lo dijiste aquella noche Frente a un Cristo hincada ante un altar Yo te dije por Dios nunca me jures Que muy pronto tú me vas a dejar Y ya ves, sucedió como te dije sin decir nada Tú me engañas y te vas Y te entregué mi amor y mi cariño La desconfianza de tu amor se me olvidó Yo creí ciegamente en tus palabras Y ahora el que sufre por su error solo soy yo Te entregué mi amor y mi cariño La desconfianza de tu amor se me olvidó Yo creí ciegamente en tus palabras Y ahora el que sufre por su error solo soy yo Mi interacción Me expresó en mí Amor mío Yo te juro que siempre te he de amar Así me lo dijiste Aquella noche frente a un Cristo hincada ante un altar Yo te dije por Dios nunca me jures Que muy pronto tú me vas a dejar Y ya ves, sucedió como te dije sin decir nada Tú me engañas y te vas Y te entregué mi amor y mi cariño La desconfianza de tu amor se me olvidó Yo creí ciegamente en tus palabras Y ahora el que sufre por su error solo soy yo Yo te juro que siempre te he de amar Así me lo dijiste Aquella noche frente a un Cristo hincada ante un altar Yo te dije por Dios nunca me jures Que muy pronto tú me vas a dejar Y ya ves, sucedió como te dije sin decir nada Tú me engañas y te vas Y te entregué mi amor y mi cariño La desconfianza de tu amor se me olvidó Yo creí ciegamente en tus palabras Y ahora el que sufre por su error solo soy yo Y te entregué mi amor y mi cariño Y te entregué mi amor y mi cariño La desconfianza de tu amor se me olvidó Yo creí ciegamente en tus palabras Y ahora el que sufre por su error solo soy yo Y ahora el que sufre por su error solo soy yo Y ahora el que sufre por su error solo soy yo Gracias por ver el video